Y otra vez Piénsate que iba a llorar por tu amor, por tu cariño Que vale menos que un comido Piénsate que iba a llorar por tu amor, por tu cariño Que vale menos que un comido Me equivoqué en poca cosa, fue un dolor en mi soco Un tropezón en esta vida, cualquiera va por ilusión Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera Bolivia Cómo lo baila, cómo lo goza Piénsate que iba a llorar por tu amor, por tu cariño Que vale menos que un comido Piénsate que iba a llorar por tu amor, por tu cariño Que vale menos que un comido Me equivoqué en poca cosa, fue un dolor en mi soco Un tropezón en esta vida, cualquiera va por ilusión Esa rondita, esa rondita, cómo lo baila, cómo lo goza Piénsate que iba a llorar por tu amor, por tu cariño En cambio de ti la gente anda diciendo Que estás sufriendo y pagando tus maldades Piénsate que estoy llorando, estoy sufriendo Me viendo a la paz, cantando y bailando En cambio de ti la gente anda diciendo Que estás sufriendo y pagando tus sedores Y nos vamos bailando por toda Argentina Si o no, Silvio Martínez Mueve la cadera, mueve la cintura, con el zapateo Eso, eso Gigante Producciones Piénsate donde lo veo ¡Gracias! Cobertura Cocina No 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 Gracias.